Hexatlón México, dos campeones traicionan y se van a la edición de Estados Unidos. Dos campeones del Hexatlón México participarán en la nueva versión de Estados Unidos, la cual no será transmitida en México ni por TV Azteca. La rebatinda está a todo lo que da entre los reality shows no solo de México, sino también del vecino país del norte, pues además de que Televisa y TV Azteca se roban talento uno del otro. Ahora también Telemundo hará lo mismo al llevarse a dos campeones del Hexatlón México a la edición de Estados Unidos y que no será transmitida en nuestro país ni por TV Azteca. Mientras TV Azteca le ganaba a Televisa aquí en México dos participantes que estaban considerados para guerreros, ahora resulta que la cadena de Estados Unidos aprovechó un descuido de la televisora de la Jusco para llevarse a competir a dos de sus más importantes campeones a territorio gringo. Tras la confirmación de la séptima temporada de Hexatlón México, las filtraciones en redes sociales se informó de la supuesta llegada de dos atletas que estaban considerados para el programa Guerreros de Televisa, pero a quienes TV Azteca hizo una oferta que no pudieron rechazar. Aunque no se dieron a conocer sus nombres, podrían tratarse de Aldo o Lidyan de Nigris, así como Beauty Carrera, aunque tampoco se descartan las llegadas a la nueva edición de Hexatlón México de otros como Julio Ron, La Bestia Tapatía, quien estuvo en las dos temporadas de Guerreros y es hermano del galán de novelas José Ron, así como Luis Caballero, El Potro, ex vacacionista de Acapulco Show. Dos campeones Hexatlón México traicionan y se van a la edición de Estados Unidos. Pero en lo que eso ocurría y tras la salida de Sandra Esmester como directora de contenidos de TV Azteca, esta decidió llevarse consigo el formato a Telemundo, para la que se ha dedicado a publicar avances de esta nueva edición, en la que ya son varios los elementos interesados en sumarse. En redes sociales y un vídeo de Madison Entertainment se afirma que el dos veces campeón Coque Guerrero y la tricampeona Mati Álvarez están en planes para ir a la edición de Estados Unidos del Hexatlón, la cual se transmitiría por Telemundo y no se podrá ver en México ni por Azteca 7. Pero eso no es todo, pues a ellos podrán sumarse todavía otros atletas del Hexatlón México como Eliud Pulido, David Juárez y hasta Maki González, quienes además de ganar en dólares, podrían sumar uno y otro título a su parmarés. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.